Bueno, el hecho de mi presencia en esta rueda de prensa convocada por la concejala del distrito es hacer patente la vinculación de los centros educativos de Palma Palmilla con las actividades que salen de la mesa de educación, la cual estamos integrados como un vecino más, como técnico en este caso, del proyecto hogar. Como muy bien han dicho en la presentación de la actividad, la policía local no es la primera vez que hace una actividad de este tipo. Llevan muchos años promoviendo la participación de los niños en programas de educación vial. Sin embargo, desde hace dos años, de una forma sistemática, a través de la mesa de educación del proyecto hogar nos hemos integrado. Incluso se nos asigna por parte de la jefatura de policía local una fecha ya determinada para que participen los alumnos de cuarto de educación primaria, de cinco años, de tercero, de segundo año, año de educación infantil y un grupo de alumnos de eso para el tuneado de casco. Es una actividad que lo que intenta es que la escuela sea el reflejo de la sociedad. Al final repercute todo lo que la sociedad demanda repercute en la escuela. Y la educación vial la estamos viviendo con el aumento de defunciones en este puente. Ahora viniendo para acá, después de aparcar en el parque municipal, cómo madres con niños cruzaban el semáforo cuando no les correspondía. Hay que llamar la atención. Hay que llamar la atención, hay que hacer una parada y los niños tienen que ser conscientes de ese peligro que corren y al cual se expone. Nosotros somos muy mirados en el tema cuando hay un semáforo y no pasar hasta que nos corresponda porque pensamos que se nos ve. No es lógico que nosotros seamos los primeros que nos hartemos las normas porque el niño una vez conscientemente o otra inconscientemente ve en nosotros un espejo. Entonces, la imagen que tenemos que dar tiene que ser limpia y nítida. Y luego hay otro objetivo que me parece importante resaltar en esta actividad. Es un poco desmitificar la figura de la policía local. La policía local, y más en una zona de transformación como la nuestra, donde muchas veces se le ve más como un enemigo, entre comillas, que como un amigo cuando va al parque de tráfico, cuando va a ver la obra de teatro de Guiñol que se le presenta con actividades de educación vial, pues es un policía el que está con él. Y entonces descubren que a esa persona se le puede preguntar, se le puede hablar y que te responde y que te atiende. Entonces, creo que también es importante, paralelamente a los objetivos del programa en sí, que también los niños tengan una relación con la policía local, donde en el barrio la ven más como personas que van a poner la multa en un momento dado o van a hacer una actuación de otro tipo, más que como la vida cotidiana. Entonces, es una persona más, es un profesional que cumple su labor y como tal lo vemos. Yo, personalmente, este proyecto el año pasado lo viví en primera persona, porque fui casi el que llevó el proyecto a desarrollo dentro de la policía y la verdad que me pareció, yo he pasado por muchas cosas de estas y la verdad que fue muy gratificante. La verdad, no solo trabajar con el personal, los vecinos que colaboran con esto, sino luego con los centros, encontré una colaboración absoluta con casi todos los centros, por no decir todos, y muy bien.